Gracias. 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 Adidas. Gracias. 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 no sé, no sé, no sé, nada más ver en qué construcción va, porque tiene estructura bien. ¿Qué tiene que hacer para operación de la construcción? Sí, es posible, son mucho que yo. ¿Me permite desayunar, por favor? Esto no es muy bueno, aunque a un punto, a un punto de vista de la provincia de la provincia de Trabajara, el día de la forma de protesta de Mara, estamos hablando de un año, un poco más de un año, él es donde destapa la noticia de que la preparatoria regional de Buenos Aires Gallos, que lo tenemos aquí, ese proyecto ya tiene muchos años, ya se había hablado de eso ese año. De hecho, antes de esa noticia de la bocalía, ya ha venido a medir gente de la Universidad de Guadalajara el derecho de un proyecto. Lo que sí dice uno es muy importante, porque no sé, a menos yo, no sé a ciencia cierta quién tiene la propiedad de ese predio, porque incluso, alguna vez fui tratando con un chavo, hace un buen rato, creo que una parte del predio es propiedad del municipio y la otra no. Entonces nosotros, en el estricto sentido, si la Universidad de Guadalajara nos dice obras públicas, dame licencia municipal de construcción porque voy a modificar el edificio, no podríamos dársela porque no podrían acreditar la propiedad. La Universidad de Guadalajara no es de 19, incluso creo que una parte es de un 4, no. Que ya no nos queda vivo el, este, creo. Es, ¿cómo se llama? ¿El abogado? ¿El abogado? Sí, eso. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es cuidarlo muy bien, porque si no al rato, por hacer un bien, vamos a levantar una resistencia social. ¿De quién? De la tienda de patronato. Y de la gente que tenga la mostalla por la prepa, ¿no? Porque debe haber responsabilidad de cuestiones de auditoría. Yo no estoy de aquí, tú sabéis. ¿A cómo no te la mostalla? No, no. ¿A cómo no te la mostalla? La otra, ¿sabes qué? Lo justo es que te quedó varios meses, porque sobre todo es la prepa. Ahorita, si no, tú y tú y yo la prepa con la matita. ¿Cómo estás? ¿Quién? Esta santa voz, estamos en la Comisión de Cine y Patrimonio. Oye, pero no debería, ya no esperamos, ya que yo estuve ahí, ya estamos en su parca. Sí, estamos esperando. Que no es todo, que es santa, lo voy para allá. Ok, vale. Entonces, ahí la otra cosa es, ¿cómo como municipio nos involucramos con las autoridades universitarias? Porque hay que hacer las relaciones en los ingresos, no estamos en los ingresos suficientes en la preparatoria de los. Está llego y todo el 3 de las 7 de la mañana y está muy bonito. ¿Quién hay que ver más calles o qué es YouTube? No sé, hay una transmisión o enviaría dos cosas, todo el mundo, pero eso no es lo que pasa. Entonces, hay unas filotas, desde la entrada de la prepa hasta con dos hasta arriba. Entonces, cualquier día hay que ver más calles de la norma. Hay una manera de salir con las camisitas del otro lado, pero habría que ver, habría fumas que no están alimentadas. Habría que ser algunos entronques, acostumbrarte a la vida, a sacar la tienda, no sé. Porque supuestamente ya se van a cambiar. Es que todo el mundo dice que se van a cambiar. El médico, el rector, a mí, ¿verdad? ¿Cuándo se lo ponen? El lunes. Muy bien. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ¿Cuántos días? ¿Tú lo quisiste ya? Sí, ¿el de dónde son más? La existencia de la base. ¿Qué tal? Porque Manolita puede adelantar un proyecto para piso, para los brazos de lanza y también lo va a cambiar. Entonces también se podría tomar la madera que funcione de ahí. Lo que se pretende con esto es que ahí vamos a hacer también la madera. Es un mundo de madera, es un mundo de tablas. Que si las almacenamos en la mesa de la chica, ¿verdad? ¿Va a ser dinero privado? ¿Va a ser que haya la carne? Yo tengo la documentación, tengo los oficios por las solicitudes por parte de las dependencias. Nada más me hace falta el oficio y la protección civil también. Me hace falta el oficio donde me diga, sabes que tantos medios van a entrar, tantos medios van a necesitar. Comento, te ajusta, perfecto. El BIF municipal te dice, sabes que Cari, que contacto con las solicitudes como directora. Sabes que Cari, en vez de gastar el piso, vamos a gastar el agua en la instalación y la va a tener un sistema más bonito. Una opción, o más no se está donde el molino que tiene unos impactos de cabines sea suficiente. O cuánto sea el costo de mandarla a moler y te hacen unas pastillas, no solo de buen tamaño. Se llama mulch, esa le aplicas un tonelito que es muy barazo y lo aplicas en cabines. Incluso lo puedes pintar de color eso y se hace de cualquier... Pero ahí le sentíamos un poco más... No sé. No creo que sea cabrón. Pero claro, la madre... Yo le vine a mis dos ideas, o sea que sea para el mismo tipo, ya que sea piso. No por eso, pero no vas a usar todo mi piso, porque eso es lo que sobe. Perfecto. O sea, que lo puedes usar donde sea más visible, la plaza de armas. Porque además eso se pone mucho, ellos no se lo venden. Y eso te ayuda al piso, te ayuda a los árboles, a los árboles que se ponen menos agua, como se tiene varios detalles. Se me ocurre que habría que investigar, en parte de la vida hay un molino donde se mueve una tituladora. Hay que ver si eso nos da. Si no investigar, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Sí, el costo. ¿Pero están de acuerdo que se lo utilice? Sí, mira, la semana no va a cenar. Ok, levanta esa mano. Bueno, de menudo de los pisos oculto. Por lo menos bien. Claro, bien. Y es más justoso tenerlo ahí esperando las manos, avisar, por lo que se acerde. Entonces, para la mano, por favor, por favor, sígueme. Otra cosa. Si te dio aquí el de los zapatos, decimos que estuvimos desde el sábado, con la feña. No, otra vez voy a pisar ahora. Entonces, se revisó caja por caja para cortar de zapatos. La empresa tuvo a bien, porque así fue, aceptar todos los que devolvimos. Nos quedamos con 100.000 para hacer zapatos más o más de los 17.000. Y ellos se comprometen a que un mes están en el lugar. Y aquí las muachas de los dos que son pares que tenían, que ellos ya se le hicieron muy bien, porque los que regresamos, el momento te lo conectaba, la costura de esta machuca, para los amantegrados, salió de la mandala, la costura de esta machuca. ¿Cuántos son los 178? No, aquí es 7.000 pasaron a la feña. 7.000 pasaron a la feña. Cerrar 7.000. 6.900 y tantos. Y tenemos ya una lista del resto, de qué modemos y qué tal. Esa está ahorita ya habiendo las tallas. De los zapatos, ¿verdad? Sí, tú debes pasar a la flecha. Me molestan los zapatos y los típicos. Antigado es... Sí, se me preguntaba, si también les sacan la reforma, porque vamos a estar en 12 años. Ah, no, 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 pero los que ya pasaron, los vamos a dejar que... Todos los que pasaron fueron los de niña. Prácticamente los que venían todos mal, eran los de niña. Porque se rompían por las guatas. De hecho, los que venían junto con ellos, toda la mala calidad, todos, se les regresaron. Además, por los que ya no se quiera abrirnos, que eran del mismo modelo. Entonces, se quedaron los que cumplen. Los que cumplen. ¿Y esos se van a...? Que incluso los de niña casi todos cumplían. Ojalá lo adquieran los sellos, que tenían sellos de gobierno de Aves Caliente, sellos de la Ciudad de México, como de tres estados, ya que hicieron una reforma unidad viva. Y esos aceptamos. Aunque cumpliera con la calidad. Aunque cumpliera con la calidad, todos aceptamos. Porque se nos decía como una burla, el que adquieran un sello de otro municipio, de otro estado. Por eso, por otro lado, nos regresamos a estar cuartos. Aunque cumpliera con la calidad, ¿no? ¿Sí? 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 Si sean las tallas, se los se repartan. Ah, no, claro. Y él está consciente. Es bien consciente que en la siguiente entrega un solo zapato que venga mal. Yo te lo regreso todos y ya me lo pongo hasta atrás. No se les ha apagado nada, ni siquiera en el principio. Yo sé que es una enfermedad también la que van a tener. Porque hay que ser conscientes que aunque él no se haya mandado a hacer nuestro abogado debe entrar a un mar y eso no ha perdido. Claro. Eso tiene que subir. Exacto. Vean las costuras de eso. O sea, las otras costuras de todos vean aparecen como las curvas del globo verde. No, no, no se pintan en el libro. No, no, no se pintan en el libro. Es de... Como así. En el tiempo. Esa es la función de la cosa que van a estar juntos. Vayan a empezar a mandar cosas y aquí sí les mandan bien. Entonces... ¿Y el de niña sí ya les mandan? El de niña sí nos tenemos. O sea, si no vamos a pegar por esa parte. Pero por esta parte ya no lo pongo. No, pero no quieren tacón. ¿Sabes qué? Chequen. Chequen mucho eso porque la mayoría de los zapatos llegan con ese puente. Sí, pero la mayoría de los zapatos se lo pueden. Sí, mucho. Claro. Lo voy a poner. No, sí se la ponen. Ya le digo no lo veo que sí se la ponen, pero el tacóncito, no sé si a ustedes se les sacaría. ¿No? Inclusive nosotros, nosotros estamos secando este compañero, este, zapatero, y nos mencionaron pues que muchas tiendas como ser, pues este tipo de zapatero, cuando se llegan a la escolar. Dicen que nomás llevaría la correa, pero yo no sé si esta concho, por eso que ustedes lo dieron. Pero no se me hace grande. Ah, sí. Es como el cuarto. Pero no, es como la superficie del zapato. Es como el cuarto. ¿No te lastimos en la mano? No. No. Es el cuarto. Sí. Es el cuarto. Sí. No, pero ya están bien diferentes. Y la cuestión es que por lo del lado, casi nadie pisa derecho, pisa en el lado. Sí. Sí. Y yo creo que hay un poco más. Es que hay una, de mi propia, y el tacón está mal, ese rechició, una, no. No sé si en cuanto a, si se ha hecho una, si se volvió una, es una situación muy bien. En esta ocasión, no es solo una, simple otra. Pero, Este es el cinta, ¿no? Sí, es el cinta. Te voy a decir una cosa, ¿eh? El cinta es siempre más conveniente que el casismo. El chavito tiene el pie muy delgadito, como él la puso, changleas. Por el peño, si te lo tienes muy abogado, te molesta. Pero si el cinta lo tiene, se lo diga. ¿Como el peño? Exacto. Y si tengo que tener un cinta. Incluso eso se reforce a la parte de los problemas que no tenían la cinta. Este viene más escotado que el otro. Si el modelo tiene muy alto, el peño. O sea, para que el teatro lo pasan a la vez en cualquier lugar. ¿De cuál haces? Cuatro, cuatro minutos. Yo canso en seis y ya está en el fondo. Yo puso la prueba que no queda en el estado de la vida. El puente. Incluso ese modelo viene hasta más suave y todo. Sí. No como los ocho, que era como un chichato. Pero no lo pueden hacer con más. Sí. 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 ¿Cuál es de los dos modelos? O... 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 ¿Se acuerdan de los que vienen mayores y otros con bonito? O sea son los más pasados. Los grandes. Gracias. 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 ¿Y si va a seguir el proyecto? ¿Le metemos más bien o...? Parece que estáis pasando muy bien. ¿Lo le metemos? ¿O no lo salimos? ¿Lo metemos? ¿Lo metemos? ¿Lo metemos? ¿Profe? ¿No? ¿No? ¿Madre? ¿No? ¿No? ¿Entonces están de acuerdo? ¿No? 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 ¿Eso es como para secundarias? ¿Eso es para secundarias? Sí, puede ser. ¿Y esta vez sería 15 años? Hablaba de que uno fueran de las tallas menores hasta el 24 y el resto... ¿Entonces en un S? ¿Un 18? O sea, vamos a tratar de... ¿Ah? ¿De chocar para hacerlo? ¿O sea? ¿O sea? ¿O sea? ¿O sea? ¿No? ¿Usted tiene un saludo que va a llevar el tamaño? ¿O sea? ¿Usted lo haría más fácil? ¿Usted lo haría más fácil? ¿Ustedes lo harían más fácil? ¿Ustedes lo harían más fácil? ¿Oye? Sí... Pero ahora, la verdad, es el proceso también es muy grande, siempre. ¿Porque... ¿Sí? ¿Se ha llegado por solitarias? ¿O sea? ¿Han sido de otras personas que se han llegado más? ¿Más rápido? ¿Pero que no hagas una comida o así? ¿O se ha llegado de eso? no, no, sabe que, si debe de, los míos, si hace la espalda, espera así ok, así está bien para estar perdido no, pero, hay que ver con lo que está aquí si te mando eso es como, ah, yo digo que, yo hasta, yo hasta, yo hasta, yo hasta que nada no, 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 no ¿En serio? Ya está. A ver, madre, ¿pero qué se llama? ¿Vas a ver? ¡Claro! No, pues ahí sí me... No, no, no. Pues ahí te digo, ¿reto va a ser la lista? Y el... Ya está. Al momento de recibir, ir parobiando, me estás entregar todo esto. De hecho, al ayer me comentaba, maestro quería dejar unos zapatos allá, pero yo hablé con Sergio porque usted me mandaba a buscar directo. Y Sergio me dijo, no, mandamos para acá. Y yo le digo, ustedes deben saber lo que se realizaron, lo que se contaron en un poco común. De hecho, cuando ya te jugamos contando, que a ti te adaptamos a un miniatur, y ya fue 6.900. Yo en este se diálogo, inmediatamente, 6.900. Entonces, pues yo creo que ves toda la disposición de la apertura que estás teniendo para que tratemos de estar bien en un tiempo. Vale. Se cae muy mamá. Muy bien. Gracias. Gracias. Entonces, quedamos de los dos. Y los tres, uno, 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 uno. ¿Qué quede nada más como evidencia? ¿Eh? ¿Qué quede nada más como evidencia? Sí. 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 estamos muy contentos del apoyo que ustedes nos brindan porque eso va a garantizar para todos tanto para la internet como para nosotros que el servicio se siga otorando de la mejor manera entonces, con que ustedes nos inviten vamos haciendo nosotros para que también les quieran decir es muy claro que no tienen ninguna duda de que se está proporcionando a la universidad de Guadalajara no sé si, perdón, no, 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 no. tanto, no, 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 no. Entonces, obviamente que tienen un deterioro pero que también es un edificio ya quiere decirlo que tiene ciertos valores no está papel de ese mal no hay que perder la lista eso El proyecto de la Policlínica es la ecuación, es renovación, es... Yo creo que son proyectos que hay que tomar en cuenta todo, ¿no? Sí, claro. De hecho, el proyecto de edificio, gracias a la ecuatorología, la ecuatorología es en la cancha, ¿verdad? Y el edificio se mantendría ahí con palabras, porque generalmente sí que le tendrían nuestra capacidad para tener más artículos. Entonces, al edificio de ablas y al auditorio, es un edificio de dos pisos, en la parte de las canchas, dejando algunos espacios para estacionamientos, un cuartito de máquinas, porque a veces quisiéramos, por decir, quitar el edificio y hacer algo nuevo como sale más caro. Entonces, por ejemplo, el proyecto ejecutivo ya lo tenemos. Parte arquitectónico, parte de la cifra, ya que tendríamos... Sería ahí como las clases de un grupo. Las clases de medicina, enfermedad, las llamamos a los dos, son las altas de la prueba, y la parte química ya las se atendería. ¿Y eso podría salvar? Creo que lo comentó ahorita la secretaria. Yo me acuerdo que también dijo, una parte donde habla de siempre y cuando se destine para dar clases. Así que habría gustado. Siempre llegando a ser, ¿podrías salvar esta parte pública si sigues dando clases? Sí, bueno. Por el término salvar es importante, pero está impunido. Es parte de nuestro objetivo. Que se impactan las clases ahí, y que además ahí inmediatamente los muchachos también estén a la mano para cualquier cosa que tenga seguridad en la policía. Sí, y aparte de los laboratorios que tiene ahí teniendo la prepa, se pretende activar la parte de la investigación. O sea, es un proyecto vicioso de parte de la universidad. La parte de la atención, que esa va a mantenerse. La parte de la docencia y la parte de la investigación. No hay espacio. Se cumplen los objetivos. Objetivo de ustedes es el objetivo de ayudar a la comunidad, y evidentemente dar deseducación a muchos de los muchachos de la vida. Nada más, a reserva de la información que entra en el círculo, lo que yo me he encontrado en documentos es que, primero se les dio algo muy incomodado a los 99 años, en el 97. Posteriormente hay un decreto donde sí se autoriza la abonación con las asambleas del registro, que dice que se ha destinado a la docencia y investigación de fines frutos de la citado de la universidad. Está en dos partes, al parecer, por lo que yo no encuentro documentos. Una parte con los 1517 metros y la otra de 204. Aquí son 152, pero hay un montón de papel. La parte del patronato yo no la tengo. ¿Hasta qué punto ese patronato quiere...? Pues es que lo que yo tengo que incomodar. El tema que yo creo que no es consciencia. Es que parecía como que estamos poniendo los premios. Una parte sí la pone en un sitio, pero otra parte del mismo premio es el patronato. No es que se compraron en dos partes o a dos personas. Aquí están las escrituras privadas. Entonces se adquirió, se adquirió para sí, en dos partes, en el 1924 y en el 1927. Le he hecho aquí, aquí estaban las escrituras privadas de la licencia de escritura, que aquí lo adquirió en el municipio... ... ... ... ... ... ... ... Y luego la otra, Juan Romelí y Flores. Por eso están en dos escrituras que se adquirieron de personas distintas. Lo que yo sí no tengo en documentos y desconozco es quién... ... ... ... ... ... No sé si el único... ¿En ese municipio es el 2.000? Perdón, yo tengo aquí, de 4.324 y de 2.327, perdón, y de 2.324 lo que están institucidos en los hermanos. ¿Cuánto han tenido que llegar a la gente? ¿Cuántos días se tardan? No han hecho un levantamiento real. ¿No han hecho 4.000? ¿Están son menos de 7? Pero no hay... ¿Se creería 4.500? ¿Escrituras? ¿Están? ¿Son escrituras privadas? Nada más que mucha gente ve eso y piensa que eso no se ve, pero esto en su momento hace que a veces es una escritura privada. Y si está registrado el servicio público, como es el caso, ¿quién le va a querer? ¿Está registrado la administración? Amén, pero yo no me hago una precedente actual. Pero si en Catasto sí estamos nosotros, que sí que no haya visto la transmisión, y por lo tanto que tendrían estar con el Catasto, como registro... ¿Tienes una misma tradición? ¿De quién a quién? Gracias. 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 ¿Dónde será un formayo? ¿Dónde se hizo la ley? ¿Se dio la secundaria? ¿Qué precio? Es que, ¿sabes qué? Yo me imagino que en un inicio lo de aquí, de las ciudades mil, de la fe, de los años todo era el mismo terreno antes de que fuera calle, siempre nos en los centros el único terreno que no, que sí se volvió fue en los 214 una casita que estaba la prepa, que fueron un impuesto lo que se construyó está por Mariano Jiménez ¿Dónde está la cancha? es si, está donde la cancha y la cancha ahí, dentro de nosotros investigamos y sacamos información, el que traía todo este tema, que incluso fue el más futuro fue López López vino con cuatro años desde el 2015 diciembre de 2015 todo este tema y el que le dio otra información fue Caetano Caciles y él fue el que desarrolló y dijo ese terreno es de un patronato y el último del patronato fue Raúl que murió hace dos o seis años era el último como lo que estaba establecido Caetano 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 o sea hay un primer que está y los ingresos de lo que pasa sabe pues de todo todos ustedes de que yo ya no hay ninguno mismo pero no 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 oye es un patronato si entonces estaba mucho eso se le daba en vez de darle un particular institución como un patronato de personalidad jurídica y él se le entregaba la posesión y la movilidad en el punto se observa que el señor que se sufrán por test otorga gratuitamente la decisión que está mencionada y la necesidad ley al ayuntamiento que es diciembre de 2017 y por siguiente interos ojo no corresponde los interos porque el decreto de mi de 188 41 y de las instituciones de la universidad no hay calidad con las solindancias pues son diferentes los terrenos que solicita la universitaria pues son diferentes la universidad como se escribe en la ocasión de las medidas o solas que le hagan su propicio en dicho punto con respecto a la presentación solicitada por la universidad de Guadalajara en la decisión de plena de junio de 2015 donde se indica que por acuerdo de Javito el 127 de abril 25 entonces el 95 de abril 27 al parcer no corresponde pues se desprende uno se aprueba dar inolación al reparador regional de Tantlán en un terreno sin especificar en ese momento sus pedidas con ilancias pero sin especificar las con ilancias segundo se aprueba la construcción de dos aulas de los aulas legislatura regional en el predio referida en el punto que en el sede me imagino que es todo eso pero este del 95 va a ser no este 95 va a ser dar un predio pero va a ser de promoción en el 95 se aprobó que el municipio le iba a buscar un predio a la universidad de Guadalajara para la construcción de la prepa nueva ¿es del 9 de 15 si, si, si le habrá pagado muchísimo el proyecto pero si no va a estar este ¿a la situación pasada o no? no, ha sido por el marrillo por ahí los niños o no si, si, si por muchísimo tiempo este proyecto es el 95 chaval yo sufriría con un paro que alguien de la oficina nos hiciera una nueva aficha así llamada así concreta habría que hacer un levantamiento fíjate que yo no creo que más complicado si el municipio tiene unas estrituras y podemos demostrar ante el catástrofe y el otro punto de la seguridad que es el municipio va a haber menos problema así claro en las dos son dos predios lo que pasa es que aunque pareciera que el predio es el del PRI nosotros tenemos la postracional de tubos de dueños en otro terreno uno de ese o sea ahí ya con la prescripción positiva para allá y siempre como que hicieramos distinta esa propuesta entonces aunque se pudiera malinterpretar el deber lo que estamos llevando por eso si eso se platicó nada más que si nos pidieron que tuviéramos que la situación social porque si había mucha gente por eso por eso es lo que yo creo que lo primero es que se necesita que siga en cargos y clases es una es una además de eso que dice chaval que es muy importante incluso en la comunidad universitaria que es uno de los dos centros de la preparatoria nacional de edición de opiniones ¿por qué? porque edificios donde oye pues si yo aquí tengo todas mis clases pero nosotros que tenemos en la zona o sea que tenemos todas mis clases en el centro aquí el edificio no está terminado son muchos otros accesos entonces es una realidad que no nos queremos ir y también hay un tema de nostalgia también hay un tema de cariño al edificio generaciones que han pasado por ahí entonces también es el camino de tomarse un poquito de maldito yo ahí asuncié en 15 años en la tumba hasta el momento no se van a demostrar si a partir de un tema de la gente 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 como buscarle ¿no? el deslindie eso porque supuestamente ya van a terminar las obras en la prepandera o sea ya está en acuerdo ¿puedo? 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 Señor presidente el cuarto tiene ya un lanzamiento que se hizo con la intención de presentar la recuperación económica de la que ahora el maestro Rubén como el rector entonces ¿podríamos compartir con que nos indique para poder nosotros nos potejar y nos plantear estos y que todos estemos en la 때�a? ¿puedo? Siamos vos, cuando se ponen la respuesta en el gobierno que no tienen necesidad de lavar No, así que sea una ficha bien con el rector ¿puedo? 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 Sí, 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 lo ponemos en mi canal ¿por? una semana ¿puedo? 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 para tener toda la ficha y toda la argumentación yo no tengo y si nos hacen llegar el levantamiento por el que crean que crean las fechas las fechas nosotros empezamos en ese plano y no sé si el presidente creo que usted tiene una parte de presupuesto para no darse porque aquí hay otra cosa vamos pensando que ustedes ya van a empezar ya vamos a empezar ustedes tienen el procedimiento es que tienen que ir a las públicas y necesitan una licencia de construcción un requisito insalvable que es porque acredita con la probabilidad del impuesto de la salud americana no, de hecho el dinero no es un modo para si no hubo la propiedad no, no entonces la rectoría parece un requisito para eso sí porque ese fondo federal y si no hubo la propiedad se pierde y son 28 millones de alabas no, no, no pero hay que partir de saber si no hubo la propiedad y la creación y la creación de esa fila ¿cuál es que con eso? tenemos a nuestra abogada que la tenemos que poner en la posición para que salga el tema entonces todo eso tenemos también información yo insisto la parte la parte social es muy importante nosotros como gobierno porque cuando nos fue a salir la noticia y no les echa gente incluso a los libros por ahí luego se les comandaron y que no estaban de acuerdo que la parte de la preparatoria pero legalmente yo voy a decir una estructura que no la tiene o sea hay que buscarla a ver que ve un catástrofe a ver que a ver que la precedente y también ya las dos cosas así así yo no lo voy a dar yo lo voy a hacer conozco que se dificultan las agendas en personal con el que no es con el que le entero la disposición de los cuatro para que cuente con el personal que le quede y yo le pongo algo evidentemente secretario porque vamos a hacer las otras áreas de la universidad que nos mandó un poco para la prestación de la de la para las de la superficial porque como la conmigo tenemos un documento pero vemos que realmente ya veo que anteriormente que se hacía en el YouTube y casi casi la persona llegue y le decía esto es mi de química o sea no tenemos una superficie o sea yo creo que ya había un crédito a la disposición de la para agilizarlo lo más pronto posible y que tenga el terreno lo más pronto posible para que nos quiera hacer más atentado que nos pierda si muchas gracias por el tiempo y estamos a los que la ficha va a ser ahí la luz usted nos indica que usted nos va a usar la luz ya de cuando tengan la ficha coordinada la luz de 27 septiembre del año 2017 vamos a la sesión de cilipar el Gracias.